saludos de suscriptores, bueno mi gente, yo ando con la chiquita mía aquí, vamos a echarle comida a los peces vamos a ver, ya me veis como se ve, no se puede voltear a la cámara vamos a echarle comida a los peces mamacita, bueno aquí hay uno muerto que un pececito muerto mamá, ve, hay un pecito muerto, si es que va a estarlo ya los pececitos y esto no ve, está, no, por eso ese ve, está, cualquiera cree que está muerto mi gente a ver, está como medio chocis, a ver, está medio ñoqui, repasa, hay un gorroño, ese es un gorroñito mi gente, vean, repasa, a ver, está vivo, hay un gorroñito, a ver, a ver si abre, a ver que lo que pasa ahí foca, ahí, están los peces, ve, está yendo uno con un gorroñito, oye mamá hay que echarle comida a los peces ahí, en el caraco de manzana aquí en el suerdo, mira mamá que no se calla el caraco de manzana en el suerdo va de ahí en el pececito una mucita andan ellos desesperados buscando que yo les cheque a comer jejeje andan ellos desesperados, desesperados, eh jeje mira tu chica mamá mira tu chiquita mira allá donde anda, mira allá donde anda mamá, eh eh, jeje esto no vas a ir a hacer video bien mamá eh, espérate ay, ay, ay eh, chiquita mía la manzana está ahí, mira que ahí, ay mamacita ahí ahí van a tortuga que fue ahí vienen a buscar hay que comer ahí vienen a buscar hay que comer mamá tú decís que comer jeje jeje esta mamacita mía ¿eh? jeje que hay que comer mamá pero vale que espérate mamá hay que poner en el cochecito para poder decir que hay que comer espérate, espérate, espérate vamos a decir que hay que comer los peces ya si, la montamos en el cochecito flipitipi jeje me si se muere la tortuga vamos a poner la tortuga me si se muere la tortuga tiene que comer jeje vamos a ver espérate mamá esta niña le encanta la tortuga la maceta la carita vamos a buscar la comida de la tortuga aquí que fue mamá que fue mamá y el papi esa es la comidita de la tortuga esa es la comidita de la tortuga vamos a ir a comer la tortuga ahí que tú la voy a comiendo esta niña me encanta la tortuga mamá te gusta la tortuga de la tortuga que está ahí comiendo la tortuga de la tortuga de la tortuga mi mamá ¿Hm? ¡Miau! Dile, ¿qué le pasa? ¿Qué es la masita? Soy Eli. Que se le ha comido los peces. Se le ha comido los peces también. Bueno. No te puedo dejar ahí, mamá. Que ya le ha comido los otros peces. Probar así ahorita ya. Bueno, mi gente. Esto fue todo por hoy. Hasta aquí el video de hoy, mi gente. Mamacita, dile adiós. Dile adiós, mamá. Dile adiós. Hasta un próximo video. Jejeje. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!